Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, la nueva Kia Celtos 2020 Este es el más reciente crossover de la marca coreana Que todavía no es lanzado en México oficialmente La presentación a los medios va a ser mañana Y mañana vamos a conocer más detalles sobre esta camioneta Pero desde ahora les puedo decir que es un producto bastante interesante en muchos aspectos El primer de ellos obviamente es el diseño Y me gusta y me gusta mucho Tiene proporciones correctas Tiene la altura adecuada Y tiene detalles que me parecen bastante interesantes Miren, por ejemplo, el tema de la nariz de tigre de Kia Esta como disfrazado Aquí no lo alcanzamos a ver muy bien Por el ángulo de aquí, miren Aquí, aquí ya lo alcanzamos a ver Esta, este filo cromado Que arriba tiene corte como en diamante Como esto Es lo que da la parte central más delgada de la parrilla Que es lo que Kia llama la nariz de tigre Me gusta también, por lo menos en esta versión GT Line Esas franjas rojas que están aquí abajo Los faros de niebla con cubos de hielo en vertical Incluso los faros normales Se ven también con este detalle Como de cubos de hielo Bueno, no exactamente igual a los faros de niebla Pero son cuatro cuadritos Y aquí abajo tiene su firma de LED Está basada en una nueva plataforma La misma que se comparte con la Hyundai Kona Pero esta camioneta es más alta que la Kona Y también el espacio es bastante bueno adentro Me gustan los rines, los calipers pintados en color rojo Aquí vemos otra vez este tema de la franja roja Lo mismo que alrededor del logotipo Kia en las ruedas Como pueden ver, los espejos se pliegan cuando está cerrada Esta es la llave, la llave tradicional de Kia Qué bueno que se usan aquí los controles y no de lado No me gustan esos de los controles de lado Son difíciles de leer Y a veces uno los opera sin querer Con más frecuencia que cuando están en la posición tradicional También me parece interesante este corte del cristal que sube Y Kia le da como una nueva interpretación al techo flotante Porque en lugar de hacerlo todo negro Usa esta zona cromada Y esta en negro Entonces solo el techo tiene el color negro brillante Obviamente uno tiene la sensación de que va a tener un techo panorámico Esto, pero esta versión no lo trae Y van a ver que hay un par de similitudes entre esta camioneta Y la Suzuki Vitara Que es una de sus rivales Esta, ahí está T-GDI, o sea Turbo GDI De Kia me gustan calaveras Me gusta, en fin, el diseño Yo no tengo ningún reproche He leído cosas como Que le parece que hay demasiados elementos Yo no estoy de acuerdo Si hay demasiados elementos Pero no creo que se vean mal Al contrario Creo que están bastante bien logrados Van a ver que la cajuela No es precisamente una cajuela muy grande No es eléctrica Obviamente Por ese rango de precios Y ahorita les digo el rango de precios Cual es Pero es muy alta Si se fijan Esto nos da la sensación De que aquí abajo va a haber Un compartimento escondido La altura de la base de la cajuela Hasta esta cubierta Es pequeña Pero miren Aquí lo que tenemos Es una llanta de refacción Pues no de uso Digamos No igual a los rines normales Pero casi Esta tiene Es 215-60 R17 Y Según yo Pero ahorita lo confirmamos Los rines originales De esta versión Son rines De 18 No No son 17 Entonces si Es una llanta de refacción Del mismo tamaño De Las llantas normales Lo que si Es rines diferentes Es un rin de acero Pero La llanta de refacción Y esto está bien Esto ayuda mucho Aunque quita espacio De cajuela El espacio trasero Es bueno De hecho El espacio en general De la Celtos Me pareció Bastante bueno Miren Los asientos Están Forrados de piel Me siento aquí Este asiento Está ajustado Para mí Tengo buen espacio Hay revisteros Hay salida De aire acondicionado Hay un puerto USB Hay agarraderas En tres de las plazas El espacio para cabezas También es bastante bueno Pero aquí El tema del quemacocos Que les comentaba Cobra importancia Vamos Un par de detalles más Hay un par de Anclajes para silla de bebés Descansa brazos Con portavasos Central Y desde aquí Vemos el tablero Que tiene un diseño Muy peculiar Ahorita les muestro Al detalle Los precios De esta camioneta Van de los Trescientos Déjenme decirles Exactamente Para no caer en errores Trescientos cuarenta y dos mil novecientos pesos Por la versión EX manual Luego La EX automática Que tiene el mismo motor Y caja de río Es decir Uno punto seis litros Con ciento veintiún caballos Caja automática De seis La EX pack Tiene Cuesta Trescientos noventa y nueve Novecientos La EX automática Trescientos cincuenta y nueve Novecientos La EX pack Cuatrocientos mil pesos Trescientos noventa y nueve Novecientos Y la EX pack Tiene quemacocos La GT line Eléctrico Hay un par de detalles De diseño De la camioneta Aquí Que no estoy muy seguro Se me encantan Por ejemplo Este La rejilla De las bocinas Tiene ahí Muchos detalles De ángulos Y protuberancias Y hendiduras Que no estoy Cien por ciento seguro Si me gusta Una que Si estoy Cien por ciento seguro Que no me gusta Es este tablero Dejen poner el asiento Más para atrás Es esta parte central Del tablero Si se ve impactante Si se ve espectacular La pantalla De diez punto nueve Algo así O diez punto dos pulgadas Más de diez pulgadas También se ve muy bien Ahorita que las prendas Sobre todo Va a destacar Pero antes Que habla de este elemento Este elemento Horizontal Muy grande Que abarca Los relojes De instrumentos Tradicionales Redondos En la parte posterior Y aquí la pantalla Esto se me hace raro O sea No me encanta Aquí Usa Kia Un truco Que se usa También por ejemplo Lo usa Nissan En el Versa En la Kix Lo usa Suzuki En la Vitar En la Scross Y ahora Lo usa Kia Este es un plástico rígido Y aquí hay un Este tramo Está cojinado Y forrado de piel Con costuras aparentes Es un nuevo truco Que se está usando ahorita Una nueva forma De hacer acabados Y listo ¿No? El otro es Todo eso Además de este elemento No me convence Mucho Negro piano Negro piano Negro piano Negro piano Negro piano Negro piano Más negro piano Y más negro piano Y más negro piano Y más negro piano O sea Por todos lados Hay este plástico De negro Con brillo Muy profundo Que limpio Y nuevo Se ve bien Pero que difícil Es mantenerlo Limpio y nuevo Por eso no me gusta ¿No? Bueno Vamos prendiendo La camioneta Para que vean Las pantallas Ahí ves La pantalla Inicial De Kia Y aquí Ves El cuadro De instrumentos Normal Se tarda mucho La pantalla En entrada En acción Como se fijan El sistema Va ahí Cobrando Vida Y finalmente Encuentras El Su lugar Correcto Vamos aquí Vamos poniendo En la radio Para que vean Ahí La pantalla Completa Está bastante bien Tiene CarPlay Tiene Android Auto El Aire acondicionado Es digital Pero No tiene Temperatura doble Es decir Decides una temperatura Y Los dos pasajeros Se van a tener Que Convivir Con Con ella Aquí Hay un cargador Inalámbrico De celular Que La vez Que lo probé No funcionaba Donde dice Ahora Se pone a cargar Ahora sí Ahora sí Funcionó Miren Ya se prendió Aquí La luz Y ya está Cargando el teléfono Es un lugar Medio complicado Para poner el teléfono Pero funciona Hay un par De puertos USB Aquí Este uno De carga Más rápida Un Una toma De corriente Y aquí Se puede elegir Los modos De manejo De la camioneta Económico Sport O normal Como no tenemos Tracción integral Los otros tres modos No están disponibles En el mercado Mexicano Calefacción De asientos Y La cámara ¿Dónde está la cámara? Ya lo estoy picando Aquí No me parece la cámara Pero bueno Le ponemos reversa Y yo creo que esta va a ser La única cámara Que está disponible En la Celtos La cámara de reversa Con su gráfica 360 Que me parece Que está bastante Bastante bien Pero este botoncito Aquí O sea Nos hace pensar Que hay algo Que no habrá No sé si En la hora Que ya esté En el mercado Eso funcione O O no Ya Ya lo veremos ¿No? Otra cosa La guantera Es chica Y por la posición Si hay alguien Aquí Con el asiento En este lugar A menos que lo pongamos Muy hacia atrás No va a poder Abrir la guantera Y si pones Muy hacia atrás Ya el espacio Trasero Se compromete mucho El asiento Está bonito Tiene Buen soporte lateral Y tiene ahí GT Line Grabado En En el asiento Bordado En el asiento ¿No? Entonces En general La camioneta Está Está bastante bien El espacio Es agradable Es de lo mejor Que vas a encontrar En este segmento ¿No? Y esta Cuesta 425 mil pesos ¿No? Eh 425 mil 900 pesos Creo que es un muy Buen precio Porque esta camioneta Está aquí Eh Si para Competir Digamos De la manera directa Contra Vitara Contra Ticross Contra S-Cross Contra Ecosport Si quieren Contra Arona Pero también Un poco Contra CX30 Y contra CX30 Tiene la desventaja De los acabados Y del manejo Que Si me sigue pareciendo Un poquito mejor En la Mazda Pero tiene la ventaja De Del motor turbo 138 caballos Exactamente La misma potencia De la Vitara Booster Jet Y Eso nos hace pensar En Una coincidencia Bueno Puede ser Pero esta Pero esta tiene Tiene más torque Repito Son 162 Libras De la Vitara Contra 179 Libras Pie De estas Celtos La caja Es automática De doble embrague Y 7 velocidades Es una caja rápida Que ayuda mucho A que El tema De la Del turbo lag No sea tan Marcado En la camioneta El cofre Es bastante pesado No hay amortiguadores Está aquí Esta varilla Ahí está Perdón Es 1.4 Yo dije 1.6 1.6 Es la versión normal Este es 1.4 Turbo Con Repito 138 caballos Y 179 Libras Pie De De torque Entonces Creo que Va a ser Un jugador Súper importante En el segmento Primero que Kia sigue de moda La gente La sigue viendo Como una gran alternativa Segundo porque También creo que La marca Acertó Con los precios Desde Digamos 3 3.50 Hasta 4.25 No Desde 3.43 Hasta 4.25 Redondeando Los números Y Eso la pone En una posición De una ventaja Competitiva Contra varias Es la más Nueva del mercado Y la gente Le encanta Eso Le encanta Traer lo más Reciente Y esta versión Turbo Va a ser La que Será Va a ser El puente Entre Digamos Una 6.3 Y una 6.30 O Entre Una Arona Y una Ateca Porque Porque En tamaño Está más o Menos Ahí Entre Esas Dos Y En Potencia O sea Al tener El turbo Se va a Acercar Más A una Ateca Que A una Arona Pero Las versiones Básicas Van a ser Más Parecidas A una Arona Y Los precios Son también Parecidos Creo Que Kia Tiene aquí Un gran Producto Tiene un Jugador Capaz De pelearse Al tu Por tu Contra Cualquiera De su Segmento Incluso En esa Versión Jitline Repito Acercarse Más A Rivales De Un segmento Un pelín Arriba Que sería Ateca Que sería Mitsubishi Eclipse Cross Perdón O Mazda CX30 Por ejemplo Ahí está Amigos Nueva Kia Celtos Modelo 2020 Un Bastante Buen Producto Y Vamos a Dar una Vuelta Para que Vean El manejo Rápido Miren Al volante La Celtos Se siente Sólida Se ve Que Es una Buena Plataforma Esta Que Está Estrenando En Kia Ya usada En la En la Cona Como les comentaba Y El motor Se siente También Bastante Bien Los 138 Caballos Las 179 Libras Le dan Buen Empuje Una Buena Cantidad De Torque La Sensación De Aceleración Es También Buena El Turbo Lag Existe Mira Aceleras Se tarda Un poquito Luego Ya Entra El Turbo Pero No Es Algo Tan Marcado Como Por Ejemplo En el 1.0 Que Usa Ibiza Que Lo siento Demasiado Marcado Aquí Creo Que El Trabajo De De Kia Fue Digamos De Ajuste Fue Un poquito Más Un poquito Mejor Hecho Que El De Volkswagen En Con Aquellos Productos Y La Suspension Es Cómoda Sin Lanchear Es Una Camioneta Que Pasas En Ciudad Y Pasas Los Baches Lo Sientes Pero Realmente No Te Molestan Mucho La Dirección No Es Tan Comunicativa Pero Uno No Espera Sensaciones Deportivas De Una Camioneta Dentro De Lo Que Es Una Un Crossover Familiar Se Siente Bastante Bastante Bien Me Gusta Mucho El Tacto De Los Frenos De Hecho Si Tienes Que Aprender A Modularlos Si Tu Simplemente Decides Frenar Hacia Seco La Camioneta Se Va A Detener Con Más Determinación De Lo Que Más De Uno Pudiera Esperar Y Eso Produciría Algún Cabeceo Ahí Raro Es Siempre Mejor Que Los Frenos Sobren Que Falten Siempre Más Interesante Tener Una Potencia De Frenos Mayor De Lo Que Uno Esperaría Tener Tener La Visibilidad Es Buena Los Pilares A Perdónenme Los Pilares A Son Relativamente Gruesos Pero En General La Visibilidad Es Buena Tanto Atrás Como Adelante Los Lados Etc En Fin Es Una Camioneta Que Me Gusto Más De Lo Que Yo Pensaba Que Me Iba A Gustar Pero Claro Hay Que Entender Que Esta Es La Turbo Es La Versión Más Equipada Dices 425 Mil Pesos Que Me Compro Esta O Me Voy Por Una Arona De Como 20 Mil Pesos Más Hay Que Acordarse Que La Arona Tiene Un Poquito Más De Espacio Tiene Tracción Integral Que Esta Es Delantera Y Cuesta Alrededor De 20 Probablemente 20 Mil Pesos Pero El Que A lo Mejor Esos 20 Mil Pesos Ya Representan Un Esfuerzo Mayor Miren Acelerar Aquí Bien La Cámara Responde Bien No Es Un Bólido Pero Es Un Turbo Que Significa Que Esos 138 Caballos Van A Ser Prácticamente Netos Sea Cual Sea La Altitud En La Que Estés Si Estás En Acapulco O En Toluca Pues Da Prácticamente Lo Mismo Entonces Eso Ayuda Mucho Porque México Con Las Altitudes Que Tenemos Aquí Los Motores Aspirados Sufren Más De Lo De Lo Debido Con La Pérdida De Potencia Entonces Bastante Buen Producto La Celtos Por Lo Menos En Esta Versión Que Tal Se Maneja La Otra No Lo Se El Motor De Río Siento Que Va A Quedar Un Poquito Corto Para Para Esta Camioneta Pero Pues También El Precio Está Bien Y En General Es Un Segmento De De Motores Sin Gran Potencia Rona Tiene 118 T-Cross 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 Pues Esta T-Cross Celtos 2020 Ahora Ya La Conoces Un Poquito Mejor Les Agradezco Por Haber Visto El Video Y Los Invito A Al Siguiente Que Pronto Saldrá Aquí En Mi Canal Gracias Adiós